Con el objetivo de detonar el crecimiento económico, social y cultural del país, Endeavor México lanza la convocatoria Endeavor Draft para buscar emprendedores de alto impacto. La invitación estará abierta del 13 de noviembre al 1 de diciembre. Así va a ser el draft, seleccionas promesas, en el futuro va a ser evidente saber quién fue exitoso o no, pero lo que está haciendo Endeavor es atreverse a irlos a buscar en una etapa previa. Los mejores emprendedores con potencial de impacto en la industria que se desempeñan serán seleccionados. Los interesados pueden ingresar a través de la liga Endeavor Draft Sur o selection arrobaendeavor.org.mx. Y sí, insisto, hace rato decíamos que somos muy exigentes ante el éxito que demandamos a la compañía, porque vemos al emprendedor como un vehículo para combatir pobreza económica y pobreza cultural. La directora regional de Endeavor en la zona sur, Jimena Sánchez, destacó que las empresas serán sometidas a escrutinio y las que cumplan los parámetros estarán dentro del proceso de selección para pertenecer al grupo de emprendedores basados en la Agenda 2020. Bueno, pues hay una gran cantidad de ejemplos que, pues dependiendo la etapa, han ido evolucionando de acuerdo a lo que buscamos en Endeavor, que es esta nueva visión 2020, donde buscamos pues hoy por hoy encontrar estos héroes locales que están más enfocados con componentes innovadores. Estos son algunos ejemplos de éxito en Puebla. Tener 10.000 empleos, irse a bolsa, y es lo que estamos buscando, acelerarlos, encontrar esta gente que nos inspire y que nos cambie la cultura. Ya estamos en tratos para exportarlo a Inglaterra, para distribución en toda Europa, en Colombia también, y pues podemos ver cómo esto salió de un acercamiento de Endeavor. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Gracias.